El Rotary Club de Benidorm ha celebrado un nuevo encuentro en el Hotel Madeira en el que ha participado el letrado del Consejo de Estado José Antonio García Trevijano para hablar sobre la propuesta secesionista lanzada desde el Parlamento Catalán. Desde el Rotary han destacado la importancia de poder contar con un miembro del órgano que ha redactado el informe que avala la decisión de aceptar el recurso presentado por el Gobierno contra la decisión del Parlamento Catalán. Tenemos el honor de que esté José Antonio García Trevijano Garnica, que es el letrado mayor del Consejo del Reino, organismo muy importante, al igual que el Tribunal Constitucional y que ha intervenido preparando el dictamen que el Gobierno ha aplicado a través del Constitucional para el tema de Cataluña. Yo creo que viene un poco a formarnos en el tema jurídico, creo que Benidorm tiene que estar muy contento de que tengamos a esta persona aquí. García Trevijano ha defendido la ilegalidad de la propuesta catalana y ha alertado sobre los delitos que pueden cometer los cargos públicos que incumplan las directrices del Gobierno. Esta admisión a trámite del recurso ha provocado por previsión legal la suspensión automática de esa decisión y teóricamente esa decisión no tiene ningún valor. Por tanto, lo que tiene que suceder es que los funcionarios públicos y demás en Cataluña sigan cumpliendo las leyes como hasta ahora. Si no las cumplen, si se producen nuevas decisiones o incluso si se producen actuaciones singulares de desobediencia a la legislación, pues las consecuencias pueden ser de diversos tipos, fundamentalmente penales para quienes sean los responsables de esas actuaciones. El letrado se ha referido también a la polémica posible aplicación del artículo 155 de la Constitución que suspende la autonomía de una comunidad y cómo podría llegar a aplicarse en un hipotético caso de que se optase por esta vía. Cuando ya el ordenamiento no se basta con lo que son actuaciones singulares de impugnación, es cuando la Constitución establece esa previsión. Entonces lo que dice el artículo 155 es que si el Senado da el visto bueno con mayoría absoluta, el gobierno puede adoptar las medidas necesarias para que la Constitución vuelva a ser cumplida. Lo que no dice este artículo es cuáles son esas medidas. Bueno, para eso lo que procede es que el Estado adopte las decisiones que considere pertinentes destinadas a dar órdenes a todas las autoridades de la comunidad autónoma de Cataluña, no tanto a hacer desaparecer la comunidad autónoma, que no es una cosa que prevea este artículo, sino a suspenderla total o parcialmente en sus actuaciones, a tomar, digamos, el mando y en definitiva reconducir la situación a la unidad para cuando esa situación se haya efectivamente reconducido, pues devolver las competencias a la comunidad autónoma como las que tiene en virtud de su estatuto, nada más. García Trevijano defiende que la secesión de Cataluña no tiene cabida en la Constitución y su única vía posible para llevarse a cabo dentro de la legalidad sería a través de una reforma constitucional.